Hoy estamos en Iguay con unas vistas estupendas del Madrid de las 9 y media de la mañana, que es un Madrid apasionante. Por otro lado, mañana estamos en Barcelona, también con muchas más cosas y hoy vamos a tener un debate de esos modelos de comunicación donde el contenido es importante a través de Canal Foro Radio que podrán ver, escuchar todas las personas, además de estar en directo en estos momentos, todas las personas que hayan conectado con el Foro de Recursos Humanos que nos van a acompañar y que nos van a hablar sobre el factor humano. Un factor humano donde las tecnologías son muy importantes, quizás las personas se convierten en el elemento diferenciador de las organizaciones, siempre lo han sido. Poner a las personas en el centro de la transformación digital y tecnología es una frase que he escuchado mucho de los directivos de recursos humanos. El querer hacer está más cerca de la actitud, la confianza es un tema clave, las emociones van cogiendo posiciones y el liderazgo como cualidad personal, pero también como cualidad de grupo es clave. Creo que hemos de distinguir, dado el entorno en el que nos movemos español, el tejido empresarial que tenemos, las grandes empresas como esta en la que estamos, como Iguay, como las que estáis aquí en esta mesa, de la mayor parte de las empresas que componen este país. Entonces, hay dos tiempos, el de los que marcan el camino y de los que van detrás. Además de que requiere un cambio cultural muy importante. Al final de lo que se trata es que hemos de personalizar nuestras acciones, nuestros mensajes, ya no tanto a colectivos, millennials o no, porque yo soy millenial con canas, como alguna, sino el que a cada colaborador he de darle lo que necesita en la medida de mis posibilidades, que no va a ser las mismas. Si soy una Big Four o estoy en el IBEX 35, así soy una pequeña pyme española. Tenemos que saber adaptarnos al entorno al que estamos y ahí yo creo que esa capacidad de adaptación y de aguante hay veces que está bastante limitada. Sin embargo, también la capacidad de exigir y de demandar y que si no encuentro aquí lo que realmente yo quiero está bastante en auge. Entonces, tenemos que ir un poco de la mano todos y yo creo que ambas partes tienen que poner de su lado. No solo la empresa que tiene que dar para que el empleado esté a gusto, ni el empleado obviamente tiene que dar al 100% hasta exprimirse hasta límites insospechados. Y que nos aportes valor, porque lo de trabajar puede ser mover papeles. Entonces, eso ya llegará el momento en que desaparecerá y lo que necesitamos es personas que nos aporten valor, que nos reten y que crezcamos juntos. Entonces, yo creo que hay esa parte de madurez también muy importante de nuestros colaboradores y de cómo les acompañamos en gestionar toda esa parte de habilidades emocionales, porque efectivamente nosotros nos tenemos que convertir un poco en referentes, como si fuéramos a pilas, que es otro debate de quién nos cuida a nosotros, que ahí ya nos metemos en un jardín, ahí metemos en un chaco. Me estáis dando muchas ideas para muchos canales. Para muchos foros, sí, sí. Pero es verdad que no es lo mismo como tú recibas a alguien, el famoso tienes un minuto, pues no, nosotros por supuesto siempre tenemos un minuto, porque tenemos más de 24 horas al día, somos los únicos en el mundo que tenemos más de 24 horas al día. Pero es verdad que ahí sí que tenemos que ser muy honestos en el sentido también de las relaciones que nosotros creamos con nuestros colaboradores para que esa cultura sea coherente. Pero es que a las nuevas relaciones también les cuesta, se sienten, antes lo decía Emilio, muy libres con redes sociales, pero a la hora de tener una conversación de desarrollo y de evaluación, les tiemblan las piernas. Entonces, ahí, el manager, la organización formando al manager, para retener todo lo que decía antes Cristina, las nuevas generaciones pidiendo al manager que le comunique. Pero es más fácil, coño, dímelo por WhatsApp. Estoy poniendo un ejemplo bruto y extremo, ¿no? Pero es que es la realidad. Yo creo que la cultura tiene dos partes. Una, la cultura es tu jefe, es así, y ese es el que te ha tocado, te guste o no te guste, sea de un equipo o sea de otro, esté más contento o no esté tan contento. Y con eso es lo que tienes que lidiar y tienes que saber cómo tienes que establecer esa relación. Y la otra parte es la cultura de la organización, que yo creo que es importante y que no es un ente ahí etéreo y que muchas veces se apela a ella cuando interesa de una forma o de otra, pero que tiene que ser suficientemente sólida como para que ese jefe que no esté alineado con esa cultura no se sienta cómodo en el entorno en el que está. Es decir, que no sean los individuos tóxicos, entre comillas, los que marquen la cultura, sino que sea la cultura la que les haga la vida incómoda a esos individuos tóxicos. Nada, pues insisto, creo que el reto es integrar la tecnología con las personas, aprovechando lo mejor de cada uno y en el caso de las personas creo que es la creatividad el factor que debemos proteger. Incorporar el factor humano en los procesos de desarrollo tecnológico, en el negocio en el que estamos. O sea, que no nos olvidemos de esa gestión, de ese cambio que va a producirse, incorporar a las personas desde el principio. Capaces como organización de emocionar a las personas y a los colaboradores para que den lo mejor de sí mismos. Rosa. Bueno, un poco lo que he dicho desde el principio, el reto está en saber hacer coexistir tanto las nuevas generaciones digitales como las menos y sin olvidarnos también, como dice Cristina, de la importancia del factor humano y no solo de la tecnología. Yo creo que el reto es ser rápidos y no tener miedo para dar respuesta a esas emociones, a esas expectativas, a esa comunicación, a todo lo que han dicho mis compañeros. A todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias. Los que sintonizáis habitualmente los podcast, el gran instrumento del futuro, hablan ya de incluso en los entornos de desarrollo de tecnología y publicidad y nosotros llevamos ya algún tiempo hablando sobre cuestiones fundamentales de los recursos humanos y lo dejamos ahí en un repositorio, como se solía decir, pero en una plataforma, como decimos nosotros, de comunicación, que es www.forosrecursoshumanos.com, presente en muchos sitios en el entorno de los recursos humanos y los directivos. Desde Iguay, desde esta planta 19, donde estoy viendo Madrid. ¿Esa parte de Madrid cuál es? Madrid. Moncloa. Moncloa. Y la Casa de Campo. Y la Casa de Campo que la estoy viendo desde aquí para todos los que nos escuchan. Desde Iguay, muy buenos días a todos ustedes, queridos amigos. ¡Gracias!